En el torrente de gallina En el torrente de gallina En esta ocasión le corresponde Exponer el tema A Salustiano Tano Mojica Gracias Colega Colega ¡Vamos! 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 Yo que soy un defensor Yo que soy un defensor de mi tradición querida es mi casa en Aguarida donde lucha este cantor con él sin celdo el sudor voy labrando a la pradera y hasta en una cantadera salomando complacido le fabrico los sonidos que da una mejoranera ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Yo sueño con la región Folclóricamente hablando En donde escucho Cantando algo de la tradición He escuchado el bello son En una gran cantadera A una mejoradera Le presto bastante oído Hasta quedarme dormido En su cama de madera ¡Qué belleza! ¡Auwe! ¡Auwe! ¡Guitarra, muchachos! ¡Auwe! 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 ¡Aa! Yo puedo darle una flor, yo puedo darle a la flor El tan aire de su aroma Y al vuelo de una paloma su pluma es tricolor Construyo con el sabor la más dulce sinfonía Y pinto la melodía de una Londra enamorada Bajo la tarde dorada con la sonrisa del día ¡Jámonos! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Guitarra! ¡Amo! 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 ¡Aso! Y... ¡Oh! Oiga la morena bella, lástima que no me quiera Yo puedo darle a las flores Una variedad de aroma Puedo darle a la saloma El sonido con sabores A los pájaros cantores Puedo darles lo ordinario Un papel, un diccionario Porque así al final de cuentas Esas son mis herramientas En mi taller literario ¡Ajá, guitarra! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, maneras! ¡Ajá, ajá! Construyo en el rancho mío El himno de mis encantos Y puedo apagar el llanto Con las gotas del rocío Puedo hacer en el vacío Un celaje cristalino Quebrantando el torbellino Con retazos de ilusiones Y juego con mis pasiones Por la orilla del camino Con las gotas del rocío Oiga la morena bella Lástima que no me quiera Yo puedo brindarle al río Esa corriente de encanto Y puedo brindarle el canto Del piqui gordo Y al chuvío Puedo darle a mi bohío Un verso muy mensajero Con mi pintado sombrero Puedo darle una tonada Que lanza en la madrugada El gallo en el gallinero ¡Guy! 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 ¡Guitarras! ¡De nuevo, de nuevo! Elba Mea, Elba Mea Pinto del árbol frondoso, su vestusta con textura Y llegó de la natura, un concierto melodioso Y en el campo silencioso, yo le canto a mi fortuna Que me brinda una montuna, como el cantar de una estrella Siendo el cielo para ella, bajo la espléndida luna Vámonos, póngale que bonito Yo puedo hacerle al paisaje Un bello verde o matiz, también a la nube gris Diseñarle un buen celaje Al ave con su plumaje Un verso le hago con calma Con sentimiento en el alma Y también al viento oeste Que está peinando la greste Cabellera de la palma ¡Qué bonito, qué bonito! ¡A ver las cuerdas! Edwin González Cristiano Ortega Cristiano Ortega, Edwin González En directo Desde el Jardín del Mango La Graciana Santiago Con la cámara De filmaciones Mójicas Alberto Mójica Viene llegando la gente Bendición muchachos, la aguacera de bendición Y si se vacunó No hay problema ¡Vámonos, vámonos! ¡Tremendo! Echamos un poquito de salsa A la gallina ¡Salutiano! ¿Su tema? El profesor Daniel González Ducro de Ocú ¿Cómo no? Ahí está Daniel Miguelito Iba tras las huellas De la piraña ¿Cómo no? ¿Cómo no? Demostrando su sapiencia ¡No! ¡Puede la paz! ¡Montenya!